Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides No tengo absolutamente nada, las funciones de abajo, que son las habituales El cursor Zero Sight, que es como recordáis en el HSD Para resetear los sensores y que miren al White Point Y Varo, de varométrico, no sirve para nada No sé qué podría estar implementado ahí, pero en Falcon BMS no sirve para nada Si paso a Arma Aire Aire Y selecciono la pantalla Weapon A ver, selecciono la parte Weapon, aquí está Como veis, con misiles tampoco sirve para nada Así que la pantalla Weapon es algo que está reservado generalmente para Aire Suelo Y ahora sí, vamos a seleccionar la pantalla Weapon aquí Bueno, no en esta, voy a seleccionarla aquí en el TGP Weapon ¿Y qué armamento tengo? Pues ahora mismo tengo unos Maverick que están apagados ¿Vale? Maverick apagados Veis que Weapon está, no tiene nada Weapon no tiene nada, está en Off Así que voy a seleccionar a encender los Mavericks No Time Out Y fijaos, ya tengo funciones Aunque todavía no están operativas Porque tienen que activarse el Maverick ¿Vale? O sea, como veis, va a depender De lo que tengamos, de qué armamento tengamos seleccionado Por ejemplo, en la pantalla Weapon Con un Harm ¿Vale? Vamos a tener distintos modos de operación Con el Maverick, pues tenemos la cámara del Maverick Con la que vamos a disparar Podemos configurarla, bueno, ahora está en Standby Podemos configurarla, el FOB Si queremos que esté con más zoom, con menos zoom El modo de pre, bis o bore El tipo de lanzamiento, ¿vale? Pre es esclavizado del radar Bis es visualmente en el GDAD Display Con un cuadradito, buscar Y ahí ya va mirando el Maverick Y bore es exactamente lo mismo Pero tenemos también información en el radar ¿Vale? Aquí nos pone Qué tipo de armamento tenemos Y aquí el hot o cold Que sería calor Está en hot o cold Es lo de Si el calor es negro o el calor es blanco ¿Vale? El color Pero en este caso ¿Vale? Son las líneas del Maverick Que ya lo veis Ver los tutoriales del Maverick La línea que cruza, ¿vale? Lo olvidamos También tenemos aquí las estaciones Y tenemos el tiempo Para llegar al White Point En este caso Que estamos hablando del Maverick No sé qué otro armamento tengo A ver Tengo unas BLU Bombas de racimo Esto no va a tener nada La bomba de racimo Perdón, bomba de racimo Bomba antipista No tiene ninguna configuración en el Weapon Así que tampoco sirve ¿Vale? O sea, la Weapon Va a ser una pantalla En la cual vamos a tener que Conocernos los armamentos ¿Vale? Generalmente armamentos Que usa la Weapon Pues todo lo que sea En plan con una cámara Todo lo que sea En plan con su propio sensor Como es un Harm Y... Una J-Show Una J-DAM También tiene cosas Bueno Depende del armamento ¿Vale? Cada una va a ser Va a tener cosas distintas Así que el tutorial de hoy Simplemente sepáis que está ahí Evidentemente Cada armamento Va a tener Sus distintas funciones Con el J-S ¿Vale? Con el J-S Pues depende del armamento En esa pantalla Weapon Podemos hacer unas cosas Otras En el caso del Harm Por ejemplo Con TMS Podemos ir cambiando Las librerías Seleccionar un SAM Que queremos disparar Acorde a la librería Y simplemente dispararlo ¿Vale? Sin necesidad de ir a tocar Los botoncitos ¿Ok? Así que Una pantalla muy amplia Que depende del armamento Aire-suelo Simple y llanamente Quedaos con esa idea Y según vayáis volando Falcon Iréis descubriendo más cosas Así que chicos Como siempre os digo Suscribíos Dadle a like Sed felices No estéis en pérdida Chao chao No olvides suscribirte Darle a like Y revisar mis últimos vídeos Suscribirte Me da un like Y mirar mis otros vídeos ¡Gracias!